La oportunidad que me das, contento, como vos lo decís, estamos en la penúltima semana de comenzar el campeonato, contento de poder estar realizando ya los trabajos que el profesor va requiriendo, e ir agarrando lo táctico, que es lo más importante para llegar muy bien al inicio. Sí, la verdad, los muchachos que se incorporaron con los que ya estábamos, pues antes de ser buenos jugadores, son muy buenas personas, sabemos de la calidad humana que tienen, de la calidad que tienen tanto dentro de la cancha, y pues sabemos que nos van a venir a aportar muchísimo, es por ello que el grupo se está haciendo fuerte día con día, pero lo importante es de agarrar la idea táctica del profesor para llegar bien al primer partido. La soltura en cuanto a estos partidos de preparación o de carácter amistoso, ¿cómo se ha ido dando en cada uno de ellos? Todavía no hemos estado quizás ni a un 90% de lo que el profesor nos está requiriendo, creo que andamos todavía un poco duros, como se dice, por parte de las cargas físicas que fueron muy exigentes, pero de lo que resta esta semana y la otra, pues sabemos de que vamos a estar muy bien por partido contra Siquinalá, sabemos de que tenemos que sumar puntos desde el inicio, somos un equipo nuevo, y sabemos de que por ende pues nunca los dan por favoritos, y eso es bueno, ¿no?, porque sabemos de que somos un grupo muy humilde, y con el transcurso de la jornada podemos ir dando de qué hablar a todo Guatemala. ¿Se piensa ya en ese primer rival, Hamilton? Sí, desde que salió el calendario, pues nosotros estamos ya pensando en Siquinalá, cuáles son sus fuertes, cuáles son sus debilidades, sabemos de que tienen muy buen juego, tanto aéreo, le gusta manejar bien el balón en la parte así de defensiva, le gusta salir jugando, creo que el profesor les ha venido a poner otra mística de juego, el profesor español que está con ellos, pero te digo, nosotros nos preocupamos más por lo que dejemos de hacer que por ellos.